La Biblia nos enseña que es muy difícil, no, que es imposible vivir una verdadera vida cristiana si no es con el Espíritu Santo. El Señor nos da varias indicaciones de que disfrutemos, que vivamos, que nos santifiquemos, pero la clave y el secreto de todo es una persona, es la persona del Espíritu Santo. Todo el capítulo 5 de Efesios habla de que imitemos al Señor porque somos, escuche como dice, me encanta, por tanto imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. ¿Cuántos son hijos queridos del Señor? Son sus hijos queridos, no son un hijo común, son sus hijos y sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, sigan el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio. Que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza, avaricia. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias, los chistes groseros, no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara, heredará el reino de Cristo y de Dios, pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. Nos está hablando a personas que estamos viviendo en un tiempo donde la mandal se está aumentando, que la impureza se está aumentando. No se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que le desobedecen. No participen en las cosas que hace esa gente, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz, pues esa luz que está dentro de ustedes produce sólo cosas buenas, rectas y verdaderas. Averigüen bien lo que le agrada al Señor. No participen en las obras inútiles de maldad, de la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a luz. El 14 dice, porque la luz hace todo visible. Por eso te dice, aquí le está hablando a los cristianos que quieren ver una transformación en serio de bendición. Por eso dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará luz. Así que tengan cuidado de cómo viven. Tengan cuidado de cómo viven. No vivan como los necios, sino como los sabios. ¿Usted cuál de los dos es? Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar. Más bien, procuren entender lo que el Señor quiere que haga. ¿Sabe que a usted le va a ir mejor si entiende qué es lo que Dios quiere que haga? ¿Y qué es lo que Dios quiere que haga? El versículo siguiente es una clave que te puede transformar la vida. Dice, no se emborrachen con vino porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. No se emborrachen con vino porque eso les arruinará la vida, sino sean llenos del Espíritu Santo. Ahora, acá hay dos expresiones. Por un lado, que el plan de Dios y el deseo de Dios es que usted esté lleno del Espíritu Santo. Lleno de Dios. Y por otro lado, es que hay cosas que compiten para tratar de llenar ese vacío. Cuando dice, no te emborraches con vino, no significa, entonces me emborracho con whisky. Está hablando, ni siquiera habla del vino. Está hablando de otra cosa. Está hablando de esas cosas que la gente usa para satisfacer ese deseo interior. Hay gente que se emborracha con vino o con bebidas alcohólicas. Hay otros que se emborrachan de dinero. Conozco personas que están trabajando y que te hablan de pesos y gané tanto y ahora sí, pero acá, y voy a abrir otro negocio porque quiero ganar esto, porque quiero lograr... Y por un momento te apabullan, están borrachos de dinero. Hay otros que se emborrachan de sexo. Les fallan a todo el mundo, se descontrolan, son infieles a la esposa y a la otra y al qué sé yo y entran en un descontrol. Hay tantas cosas, tantas cosas que la gente usa para tratar de llenar el vacío interno, de lidiar con esa soledad que no saben cómo manejar. La razón por la que la droga atrapa a tanta gente es que se están llenando de lo incorrecto. Entonces, si me deja parafracer, es como que Dios dice ¿Te gustaría tener una experiencia fuerte y buena? ¿Te gustaría romper la rutina y que te empiecen a volar todas las cosas? No te metas en la droga. Ni en la locura del ex. No te metas en la locura de nada. Llénate del Espíritu Santo. Porque vas a vivir una experiencia tan fascinante que el drogarte te va a parecer estúpido. Que el emborracharte te va a parecer una pavada. Porque la experiencia con Dios es tan fuerte, transformadora, es tan impactante que te puede dar la vuelta. ¿Y sabe por qué mucha gente no se llena del Espíritu Santo? Porque no sabe realmente quién es Él. El Espíritu Santo es Cristo. El Espíritu Santo también es el Padre. Son uno. Son uno. Pastor, me marea lo de la Trinidad. La Trinidad es fácil. ¿Sabe por qué? Porque usted también es trinitario. Usted es una Trinidad. La Biblia dice que Dios nos creó Espíritu y después nos formó el cuerpo para que vivamos en Él. Y después sopló aliento de vida y tuvimos alma. Entonces, usted es su cuerpo, su alma y su espíritu. En realidad, para ser exactos, usted es espíritu porque Dios nos formó espíritu. Le puso un alma para que sienta, para que ame. Y lo puso a vivir en un cuerpo. A algunos le tocó una casa más amplia que a otros. Pero estamos viviendo en nuestro domicilio corporal. Pero usted, ¿quién es? ¿Es su alma? ¿Usted quién es? ¿Es su cuerpo? ¿Es su espíritu? Su cuerpo es usted. Su alma es usted. Cuando uno separa las cosas, se da cuenta que algo no está completo. No sé si le pasó de ponerse a reflexionar acerca de la vida cuando está en un velorio. Siempre que uno está en un velorio, se pone a pensar acerca de la vida. Che, ¿cómo será el otro lado? ¿Qué pasó? Pensar que estaba ahí, yo hablé con él ayer y hoy, míralo hoy. Y uno empieza a analizar estas cosas. Y uno se acerca y está la misma cara, la misma pinta, está todo igual ahí. Acostadito así. Dice, este no es él. Porque lo que yo me acuerdo de él era su carácter. Era jovial, risueño, charlatán y acá no pasa nada de eso. Claro, porque al separar te das cuenta que el cuerpo, vos lo veías y lo saludabas y creías que le saludabas el cuerpo, pero no saludabas toda esa persona. De la misma manera, el alma es lo que usted es por dentro. Qué le gusta, qué es lo que odia, qué cosas le dan miedo, qué sueños tiene, qué le gustaría hacer. Todos esos deseos no están en su carne, están en su alma. Y ese es usted. Cuando usted vaya al cielo, usted se va a acordar de todo. Va a estar en ese lugar y va a decir, ah, yo pensé que era más grande acá. Esto yo pensé que era, esto es tremendo, es impactante. Y usted va a decir, uy, no me gustaría que me levanten porque me da miedo las alturas. Algunos dicen que le va a pedir al Señor que le haga parecer no más en el cielo porque le da miedo volar hasta allá. Todas esas cosas forman parte de tu alma. Es quien sos en realidad. Hay gente que cuenta experiencias cuando casi murieron o murieron y después Dios los trajo. Que dicen, entonces yo salí de mi cuerpo y vi como estaban todos preocupados. Y yo veía a mi familia y pensaba en mi familia. ¿Quién era yo si estabas ahí en la camilla? Yo soy yo, el de adentro. Pero también soy ese que está ahí. ¿Se entiende o no? Y mi espíritu es el que Dios hizo nacer cuando caminé con él. Entonces, soy espíritu, tengo alma y vivo en un cuerpo. Pero los tres son uno, que es usted que está ahí. Usted no puede dividirse porque es uno. Por eso la muerte es tan traumática cuando se genera la división. Los cristianos no vamos a saborear esa muerte porque Cristo ya la saboreó. Nosotros dormimos, nada más. Entonces, nuestro espíritu y nuestra alma no se separan, sino que se acercan a vivir con Dios. ¿Y qué pasa con el cuerpo? La Biblia dice que están teniendo experiencias distintas en la tierra. Aunque este, nuestro hombre exterior, se va desgastando, ensanchando, pelando. Este, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Porque nuestro hombre interior se está preparando para la eternidad y va a vivir en la eternidad. Así como ahora estás acá, un día vas a estar allá y hablando, soy el mismo. Acá, yo me acuerdo en la iglesia, me acuerdo acá. Allá yo lo vi a Periquito. Allá anda Periquito, también vino al cielo. Pero allá, cuando estemos con nuestro espíritu lleno de Dios y nuestra alma disfrutando la alegría de ese lugar, nos van a dar un cuerpo nuevo, que es cuerpo glorificado. Por eso este se va desgastando porque te queda acá. Vuelve al polvo. Pero después Dios nos va a dar uno que es parecido a usted, pero mejor. Así que, es más, nos vamos a reconocer en el cielo. ¡Ey! ¿Vos no eras discípulo de tal? Sí. ¡Ah! ¿Cómo estás? ¡Qué bueno que llegaste hasta acá y no te quedaste en el camino! Me acuerdo que un tiempo casi infinito, que empezaste a faltar los cultos y te avisaron que no te quedes. Se afirmó y está en Dios. Y nos vamos a reconocer. Pero claro, el cuerpo que vamos a tener ahí, va a ser más o menos como el que tenemos, pero perfecto. Y en la edad perfecta, alguien me dijo, Pastor, ¿qué edad vamos a tener en el cielo? Bueno, si vamos contando por los años desde que nacimos de nuevo y tendremos 700, 900, 1500, 1800 años. Parece algunos conductores eternos de televisión. Pero la edad física que vamos a tener es la edad óptima. Esto que le voy a decir no es doctrina, es mi pensamiento, lo que yo me imagino. Yo creo que la edad óptima del humano que vamos a tener seguramente es entre 30 y 33 años. Porque cuando ofrecían sacrificios, ofrecían un cordero de un año, que es su mejor momento. Jesús sirvió en su llamado entre los 30 y los 33 años y fue entregado en su mejor momento. Así que es muy probable que usted llegue a tener esa edad. ¡Y yo tengo 12! ¿Qué pasa si me muero? Y va a tener 33. No sé qué edad vamos a tener, pero sí sé que vamos a vivir en un cuerpo sólido, nuevo, joven, fortalecido. Usted lo ve a los que cuando dibujan así que Pedro lo está esperando en la puerta del cielo como un viejito, pelado, qué sé yo. No, va a estar joven Pedro ahí. Entonces, nuestro cuerpo será restaurado, nuestra alma estará allí. La única referencia que tenemos al cuerpo glorificado es el cuerpo de Cristo cuando Él resucitó. Él se presentó a los discípulos y dijo, toquen, miren, acá tengo los agujeros de los clavos. Y se le pidió para comer. Le aviso a los que les gusta comer que allá vamos a comer. Pastor, ¿qué dice la teología? ¿En el cielo habrán milanesas? Y es posible porque a Dios le gusta la carne. Pastor, ¿qué teología está enseñando? La Biblia dice que cuando ofrecían las vaquitas en holocausto, era olor grato para el cielo. Ah, Señor, si te es olor grato el asadito, entonces tal vez en las bodas del cordero comamos asados, qué sé yo. Pero ya estoy especulando, ya estoy especulando, no quiero ir a eso. Es más en son de broma. Pero vamos a disfrutar nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu porque somos uno. Usted tiene las tres partes. Yo veo a alguien en un cajón y puedo decir, no, él no está ahí, se fue. Claro que se fue. Porque no está completo. Usted no ve a alguien, pero le manda un audio donde le dice que lo extraña, que lo ama, que el hijo más querido, el padre más querido, que él lo ama, que qué sé yo. O le abre el corazón y le recita una poesía. Y usted está conociendo a la persona, no le ve la cara, pero por el audio está conociendo su alma. ¿Se entiende o no? Entonces, no están separados. Así es Dios. Cuando Jesús dijo, yo me voy y voy a enviar otro Consolador, él no iba a enviar a nada ni nadie menor que él. Yo me iré y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Saben, el Espíritu Santo es Dios, es Cristo, es el Padre, es el Espíritu de Cristo en la tierra. Es idéntico a Cristo. La única diferencia que tiene el Cristo que conocimos en la tierra con el Espíritu Santo, hay una sola diferencia. Que cuando Cristo vino a la tierra para salvarnos a nosotros, se limitó a un cuerpo de hombre. Entonces, él estaba limitado porque él mismo decidió limitarse. Entonces, él no podía estar en dos lugares al mismo tiempo. Él iba y venía porque se cansaba, paraba a tomar agua, porque estaba limitado a un cuerpo humano. Pero el Espíritu Santo sabe qué es, es Cristo mismo. El mismo amor, la misma dulzura, el mismo amor por usted, la misma gana de ayudarlo, de sostenerlo, la misma gana de perdonar. Todo lo que tiene Cristo, idéntico, pero sin límites. El Espíritu Santo es Cristo sin ningún límite. Por eso puede estar con usted, puede estar acá allá, puede ayudarlo, puede caminar al lado suyo todos los días, porque él ya no tiene límites. El amor del Padre, que fue capaz de dar a su Hijo, está en Él, porque es Él. Que usted vea más una faceta que otra, no significa que el otro no está. Dios está en la tierra. Ahora, el Espíritu Santo está acá, porque Dios lo envió a estar con nosotros. ¿Y por qué Dios envió al Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es el ejecutor de todas las cosas. En el plan perfecto de Dios, el Hijo se hizo carne para morir como hombre, como ser humano, para perdonarnos a nosotros. Pero el Espíritu Santo ahora no vino a morir, vino como Dios a la tierra. Él está aquí como Dios. Cuando Él está cantando, hay un momento que empieza a declarar quién es el Espíritu Santo. Y empieza a decir, estuviste ahí, estuviste ahí. Mostrando textos en el que la Biblia no lo nombra, pero muestra que estaba ahí. Estuviste ahí, cuando el Señor solo dio la palabra para sanar al siervo del centurión. El Señor dio la palabra, pero el Espíritu se movió hasta donde estaba el siervo y activó el milagro. Estabas ahí, cuando Jesús dio gracia con la cesta, dio gracias con la cesta de panes y peces que tenía en la mano. Y el Espíritu Santo vino y tomó eso y con su brazo de poder comenzó a generar más peces, más panes, más peces, más panes, hasta que todos fueron saciados. El Espíritu Santo tiene como oficio cumplir el plan de Dios, los deseos de Dios y la voz de Dios, la palabra de Dios. Cuando Dios dice, voy a hacer que tengas paz, el Espíritu Santo no dice amén. No, Él viene a donde estás, se mete en tu corazón, genera paz. Él crea la paz. Decís, ¿qué me pasó que estoy en paz? Él es el ejecutor de la voz de Dios, del plan de Dios. Cada vez que Dios suelta una palabra, la Biblia dice que se ejecuta con poder porque el Espíritu Santo se mueve para eso. Y en la canción dice, estuviste ahí cuando Dios dio gracias por la vida y por oírnos aquí en la tierra, estando delante de la tumba de Lázaro, cuatro días muerto. Jesús estuvo hasta la puerta y dio la palabra. El Espíritu entró a ese lugar que olía feo, se metió allí y sacó vida de la muerte y lo levantó. El Espíritu Santo está donde no lo vemos. El Espíritu Santo estuvo contigo, obrando en un montón de cosas y algunos ni se dieron cuenta que Él estuvo contigo. ¿Sabes por qué estás acá? Porque el Espíritu Santo te convenció. El Espíritu Santo te hizo conocer, conocerlo a Él. ¿O no pasó que te predicaron una pila de veces? Te predicaron un montón de veces y vos no querías saber nada. ¿Qué pasó? Un día el Espíritu Santo dijo, ¿cuál es tu voluntad? Que no se pierda. Bueno, tiene un corazón que busca, pero está perdido. Desorientado en todo. Y vino y trabajó en tu corazón. Te sacó las vendas de los ojos. Viste al Señor. Trabajó en tu corazón. Y un día dijiste, me predicaron mil veces, pero hoy yo voy a aceptar a Cristo en mi corazón. Ese fue tu primer encuentro con el Espíritu Santo. Cuando tropezaste y caíste y pensaste que nadie te iba a perdonar y que en la iglesia te iban a señalar o que nunca más tendrías una oportunidad. Vino un abrazo silencioso de Dios. Tal vez ni palabra te dio. Solo sentiste que estabas siendo amado. Solo sentiste que tenías una nueva oportunidad. Solo te diste cuenta que Dios se estaba deleitando. ¿Sabes qué es eso? Es la mano de Dios que te está levantando. Así como Cristo levantó a Pedro cuando se estaba hundiendo en el agua, cuando intentó caminar. Muchas veces, me habló el Espíritu Santo ayer, en dos momentos muy especiales, diciendo, muchos de ellos ni se dieron cuenta la cantidad de veces de que yo fui la mano del Señor levantándolos de la depresión, del bajón, de la caída. Esas veces que no sentías ganas de seguir. Esas veces que te sentiste defraudado. Esas veces que dijiste, no tengo fuerza para hacer nada. Y ni siquiera ahora te fuiste, te tiraste a la cama porque te deprimiste. Él apareció y no te dijo nada porque no querías escuchar nada. Pero te abrazó calladito y te apretó fuerte y te mantuvo abrazado hasta que tu alma se dio cuenta de que estabas siendo amado y que eras importante para alguien. Ese fue el Espíritu Santo. Ese fue el que te levantó. Esas veces que pensaste que la tentación te iba a despedazar y después dijiste, no sé qué pasó pero lo logré. El Espíritu Santo dice, ni te diste cuenta viejo que tuve que pelear un par de batallas delante tuyo. Porque yo dije que la pelea no era tuya, era mía y yo iba a ir delante. El Espíritu Santo te está mirando, te está acompañando muy de cerca. Y el plan de Dios, Él te mandó al Espíritu Santo porque Él es el ejecutor de la palabra de Dios y Él está al lado tuyo para hacer que todo lo que Dios prometió se vuelva real. Pero para eso necesitamos tener un vínculo con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se vuelve una religión vacía sin ningún tipo de fruto. Solo rituales que no te ayudan ni siquiera para errarle al infierno, te vas derecho por más rituales que hagas. El Espíritu Santo es el que le da vida al vínculo con Dios. No existe vida cristiana si no es por el Espíritu Santo. Puede haber religiosidad vacía. Es más, ¿sabe que el que se levanta en contra de Cristo, el enemigo de Cristo en la tierra es el Espíritu del Anticristo? Que ya está operando en la tierra, dice la Biblia. Pero ¿sabe cuál es el enemigo del Espíritu Santo? El enemigo directo del Espíritu Santo es el espíritu de religiosidad. Porque el espíritu de religiosidad quiere cortar el vínculo con Dios. Quiere que te alcance con que tengas Biblia, te vista como evangélico y te sientes en una silla. ¿Sabes cuál es el fruto de la religiosidad? Aspecto evangélico y mugre por dentro. El Señor le llamó sepulcros blanqueados. Ese es el cristianismo sin espíritu. Solo es careta. Pero en la relación con el Espíritu Santo, hay relación con Dios. El fruto es transformación. Ser cada vez más parecidos a Él. Pero para poder tener una relación con el Espíritu Santo, necesitamos entender el lenguaje celestial. El mundo habla de una manera. El sistema de esta tierra habla de otra manera. Pero tenemos que entender cómo es el lenguaje de conexión en el cielo. Para que vivamos. ¿Saben qué? Cuando el Señor se enoja con aquellos que quieran entrar al cielo y Él le dice, no vas a entrar. Pero hicimos muchos milagros y echamos demonios en tu nombre. No te conozco, le dijo el Señor. ¿Sabes por qué? Porque era gente que lo que hizo fue usar la palabra para hacer cosas tipo magia, tipo abracadabra, pero no había tenido vínculo con el cielo porque no entendieron el lenguaje espiritual, el lenguaje del cielo. ¿Cuál es el lenguaje? Le pregunté al Señor. Dijo, hijo, hay un lenguaje que sube y hay otro lenguaje que baja. Hay un lenguaje que les di para conectarse con el cielo y mi respuesta es otro lenguaje. Escuche. El lenguaje nuestro hacia el cielo se llama adoración. En el cielo la gente no está hablando entre ellos. No vas a encontrar rincones del cielo donde estén todos hablando todo fuerte, así como en una concentración en la plaza. El lenguaje del cielo es adoración. Si usted se quiere comunicar con el Espíritu Santo, tiene que aprender a levantar adoración. No solo cantar, este pasaje dice, haciendo canciones espirituales en su corazón. La adoración también es obediencia. La adoración es rendición cuando usted tiene ganas de algo, pero usted hace lo que Dios le dice y no lo que usted tenía ganas. Como cuando Cristo dijo, Señor, si puede, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad que se haga la tuya. Cuando tomas decisiones así, diciendo voy a obedecer a Dios aunque no es lo que quiero hacer, eso es adoración. Cuando viene una tentación y estás peleando contra ella, eso es adoración. Cuando usted sacrifica algo para Él, eso es adoración. Te estás vinculando. Cuando entres al cielo, Él no te va a decir, no te conozco. Él te va a decir, hijo, yo sentí el perfume de adoración cuando peleabas para no caer en esa tentación. Hijo, yo sentí el perfume de adoración cuando elegiste hacer mi voluntad y parecía que era ilógico. Yo sentí el perfume de adoración cuando me elegiste a mí antes que las cosas de acá abajo. Cuando estuviste mal y levantaste tu mano diciendo no entiendo, pero igual te amo. Yo estaba sintiendo el perfume, si te conozco, conozco tu adoración. Escuché tu voz desde la tierra en tu vida. No sólo cuando cantabas y levantabas los brazos en la iglesia. Tu vida me estaba hablando. Y entonces desde el cielo hay otro lenguaje para los que adoran. La respuesta del cielo es revelación. Dios te hace conocer más de Él. 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 ¿Sabes una cosa? Cuando un cristiano aprendió algo y se estancó en eso, entonces no se está comunicando con el cielo. Nadie puede decir que está conectado con el cielo si tiene el mismo nivel de entendimiento de las cosas de Dios. El Señor dice, viene un consolador. ¿Me va a abrazar? Sí. ¿Me va a mimar? Sí. Pero la manera poderosa en que Él va a hacer es tomar de lo mío y revelártelo. Cuando hay gente que adora con su vida, todos los días Dios le regala una perla nueva de conocerlo a Él. Conocés más cuánto te ama. Aprendés a conocer que sos importante en el cielo, aunque acá abajo te digan que no servís. Empezás a conocer que Él te va a sacar adelante, aunque hayas peleado con cien fracasos, que lo que viene es una victoria. Empezás a conocer que Él está por encima de todas las cosas que parece que te van a hundir. Cuando sentiste que algo te fue mal y te defraudaste y tenías ganas de tirar todo, Él te trajo revelación de que Él sigue sentado en el trono y que vale la pena seguir peleando. ¿Saben? Cuando hay cristianos o cuando hay iglesias que no hay adoración genuina al cielo, entonces no hay revelación al pueblo. Y cuando hay cristianos que no adoran, no reciben revelación. El día que paró la revelación y que paró la adoración, ese día te empezaste a secar y a volverte religioso. Y ese día, el poder de Dios para hacer todo lo que Él planeó, se queda trunco porque no le dimos espacio. La imagen que Dios me mostró fue, quiero que me conozcan. Acá dice, quiero que sean entendidos, que sepan qué es lo que Dios quiere. Y el Espíritu Santo me dijo, quiero que sepas lo que yo quiero. Tuvo un par de experiencias. Ayer a la mañana, ayer a la tarde y esta mañana otra vez. Donde el Espíritu Santo, sin que yo lo esté esperando, apareció. Dijo, hey, aquí estoy. Y me habló todo esto que le estoy hablando a usted. Me dijo, te voy a revelar cada día más de mí. Porque quiero que me adores cada día más. Quiero que glorifiques al Señor. ¿Sabe? Me dijo, quiero que sean entendidos en cuál es la voluntad de Dios. Le dije, Espíritu Santo, contame, ¿cuál es tu deseo? Quiero que cada uno de mis hijos sea consciente de mí y que no me ignore. Que sepa que estoy ahí. Que se dé cuenta que nunca está solo. Cuando está trabajando, cuando está peleando una batalla, cuando está mirando tele, que sepa que estoy ahí. Y que Dios me mandó a cumplir toda palabra que Él soltó y que ustedes reclamen que se cumpla. Yo soy el que voy a hacer que se cumpla, que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo lo haga. Cuando me encargó a hacer el universo, hice el universo. Cuando lo vi postrado delante de la tumba de Lázaro, dando gracias por la vida, entré y resucité a ese hombre. Ahora estoy al lado tuyo, dice, para hacer lo que Dios hace rato quiere hacer. El Espíritu Santo me dice, muchos se quedaron y sienten que se están secando porque no me están dejando fluir en una relación. te animo a que fluyas en adoración en todos los actos de tu vida, en tus pensamientos y en tus palabras y va a subir perfume al cielo y Dios te va a regalar todos los días una perla de conocimiento nuevo. No vas a ser el mismo una semana después, un mes después, todo te va a ir dando perfume de Cristo en tu vida. Mira, quiero avisarte que cuando estemos en el cielo, la gloria que veremos será tan tremenda que adoraremos sin parar y todos los días, si bien allá no habrá día ni habrá noche, es una forma de que podamos entenderlo, todos los días diremos, hoy será más grandioso que ayer porque hoy voy a conocerlo más y vamos a pasar una eternidad descubriendo el amor de Él, la pureza de Él, la inocencia de Él, la compañía de Él, la vamos a pasar descubriendo toda la vida y nunca se va a terminar. Es una relación para siempre que está empezando ahora. Cómo me gustaría que hoy alguien empiece a despertarse con deseo con el Espíritu Santo. Cómo me gustaría que alguien empiece a tener hambre por tener encuentros con Él. primero nace de un deseo. Señor, qué lindo sería que me pase. Después es una inquietud. Señor, yo quiero. Señor, ya llevo una semana igual que antes. Hoy quiero algo nuevo. Señor, esos toques que me dejan loco que yo ya quiero volver y hacerlo. Y eso después se convierte en hambre. Y abrir los ojos a la mañana diciendo, te voy a perseguir hoy, te voy a adorar porque yo quiero mi porción de tu revelación. Quiero saber cuánto me amás, quiero saber cuán importante soy, quiero saber cuán puro sos, quiero saber cuánto puedo ser como vos. Y quiero decirte que el poder de tu vida se va a activar a tal nivel que vas a pararte sorprendido cada tanto a decir, wow, no puedo creer que Dios me haya traído aquí. Y cuando estés ahí y sigas en ese río con Dios, vas a parar más allá y decir, Dios mío, ¿por qué tanto? Y es porque Él está para darte la herencia del reino que empieces a verla. Yo voy a orar ahora para que aquel que desea encontrarse con el Espíritu Santo tenga un encuentro personal con Él. No se embriaguen con nada de la tierra, antes bien sean llenos del Espíritu. Y Él se va a ir. El Señor dice, ¿me llevarías a tu casa hoy? Me gustaría irme contigo, ¿podemos ir a comer juntos hoy? Me gustaría quedarme en la siesta con vos. Me gustaría ministrarte hoy ahí. Me gustaría amanecer juntos a la mañana y decirte que te amo y que este día lo hice para que lo disfrutes en Cristo. Oiga el Espíritu Santo decirle a algunos, ¿podríamos ser amigos? Gracias por servirme, gracias por ser hijo, gracias porque venís a los cultos, ¿podríamos ser amigos? hay personas que hoy les va a cambiar la vida y que van a tener experiencias. Yo le pedí algo al Señor, le pido ahora, Señor, hacerles lo que me hiciste a mí. Cuando estén orando, aunque no te esperen, aparecetele Señor, como lo hiciste conmigo. Sorprendelos, abrazalos en silencio y mostrales que los amás. Mostrales Señor que vas más allá de los rituales, que vas más allá del listado de cosas, que es un amor genuino del cielo con la tierra. Vamos a orar. ¿Quiere orar al Señor? Por favor, dígale a Dios con su boca. Dígale al Señor ahora. Espíritu Santo, yo quiero conocerte. Es más, Espíritu Santo, no soy muy bueno aquí en la tierra. Señor, vos sabés que estoy lleno de fallas. ¿Podríamos ser amigos? ¿Podrías ayudarme? Y si alguien quiere ir más allá, dígale, Espíritu Santo, ¿cómo puedo hacer para dejarte que hagas toda la obra de Dios en mí? Pero no lo haga con la mente, dígaselo con la boca. Hágale saber a su ser que usted está queriendo eso. Use su alma, use su espíritu y use su boca que es su cuerpo. Ahí está, ahí está, ahí está. Espíritu Santo, hoy quiero un encuentro contigo, hoy necesito un encuentro contigo, hoy anhelo un encuentro contigo. Padre, como pastor de esta casa, yo te pido Señor ahora que desciendas con poder sobre cada uno, que los abraces, que los sanes. Dios te va a abrazar y va a enderezar tus vértebras que estaban mal o tu rodilla que estaba mal. Dios te va a abrazar y va a sanar tu alma que estaba mal. Te va a libertar de la soledad. Hay mucha gente que podría ofender a Dios porque se sienten solos y el Espíritu dice hija, no te he dejado ni un minuto. Hijo, desde que estás sola, no estás sola porque sabes que yo estoy ahí. Hijo, yo he estado contigo peleando las batallas y nunca te dejé. El Espíritu Santo está descendiendo ahora para abrazarte y Él me dijo muchos me van a abrazar y me van a tener en su casa y personas que viven a la vuelta y que no me miran siquiera van a ser tocados y transformados porque me estás llevando a tu casa. El Espíritu Santo dice el cristianismo no es una teoría soy yo soy yo y quiero irme contigo no caminando a un metro de ti quisiera irme de este lugar colgado de ti abrazado contigo quisiera entrar a tu casa cuando llegues al mediodía ahora quisiera entrar a la oficina contigo déjame que te ame déjame que te sane déjame que te proteja y déjame que suelte todo el poder para que la palabra de Dios se cumpla contigo seamos amigos seamos amigos por favor seamos amigos ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está tómese un minuto para adorar y mi oración es que cuando termine el servicio no tires todo que puedas lograr que Él vaya contigo y lo lleves hasta tu casa y vivas con Él por el resto de tu vida cantamos el Rey si Señor si hay alguien que sentía que se estaba secando que se había secado la relación con Dios seguían siendo fieles pero no había un diálogo de adoración y de revelación el altar está abierto para aquellos que dicen Señor no quiero secarme no quiero secarme no quiero secarme no quiero secarme el Espíritu Santo está visitando a muchos ahora en las sillas el Espíritu Santo está visitando a muchos en las sillas Él está dándote fuerzas necesito un encuentro con el Dios Él no viene y te coloca una pila nueva Él te abraza y te dice yo soy tu fuerza yo soy tu fuerza mi hijo no vas a caer no vas a caer el diablo te dijo que no ibas a tener fuerza para seguir pero yo te digo no vas a caer yo te conozco pero lo que más conozco de ti es tu corazón no vas a caer te voy a sostener hay muchos que hace tiempo que no oyen claramente la voz del Espíritu Santo y Dios dice si tenemos amistad todos los días me vas a escuchar ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está declárelo 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 y estar en su presencia con su Espíritu necesito un encuentro con el Dios vivo y estar cara a cara con su Espíritu necesito un encuentro con el Dios vivo y estar en su presencia con su Espíritu con su Espíritu con su Espíritu por el Dios lo 450 con su Espíritu por la paz y estar en su presencia y estar en su presencia es tu con su Espíritu Gracias por ver el video.